A veces puede suceder esto y esto es lo que puede hacernos entrar en pánico Pero pues realmente las únicas que están en peligro son las abejas Porque yo no estoy en peligro Las abejas son las únicas que están en peligro porque las puedo pisar Vente mira, ahí está, la miras Está bien preciosa Esta es la abeja reina No vuela bien No vuela bien ahorita la reina Porque está un poco este de tiesita Esta es la abeja reina Miren que bonita es, es más grande Tiene un color un poquito más oscuro que las otras abejas Ahí chécala Piquele a la pantalla para que se aclare la imagen Si no la tiene muy clarita Ahí se aclara la imagen Está muy bonita mira Entonces La reina es la única que puede poner este huevitos en la colmena Pone de dos mil a tres mil huevos al día Pone de dos mil para que se aclare la imagen